El ídolo del cine mexicano, Pedro Infante, en vida siempre estuvo rodeado por una gran cantidad de mujeres hermosas. Sin embargo, desde niño su corazón solo le perteneció a una gran mujer. Sin duda, esta mujer fue su madre, Doña Refugio Cruz. Desde muy joven, Pedro contribuyó a la economía familiar y cuando ya le empezó a ir bien en su carrera artística, se hizo cargo de toda su familia. Y con esto, se sentía feliz y satisfecho. Pedro era espléndido con toda su familia y no se medía en gastos para darles una mejor calidad de vida, sin privaciones ni limitaciones económicas. Pero sobre todo con su madre, y su mayor satisfacción era brindarle todas aquellas comodidades que no había tenido y que ahora le daban consuelo en su vejez. Doña Cuquita para corresponder consentía a su hijo preparándole las comidas que a él más le gustaban, y cada vez que podía, se la llevaba en los descansos a los estudios de cine donde estaba filmando. Otro detalle que muy poca gente conoce es que las guayaberas que Pedro usaba, eran confeccionadas y bordadas por Doña Cuquita, prendas que Pedro lucía con mucho orgullo, sabiendo que con él, llevaba una obra hecha con las manos de su señora madre. Pedro en repetidas ocasiones le había prometido trabajar para ella hasta el último día de su vida, y así lo hizo, hasta aquel día en que perdiera la vida en aquel trágico accidente de aviación, enlutando no solo al cine mexicano, sino más que nada, dejando un gran vacío en el corazón de Doña Cuquita, como llamaba cariñosamente Pedro a su mamá. Doña Refugio quiso ver por última vez a su hijo en el ataúd para despedirse de él, pero su hijo Pepe atinadamente se lo impidió, esto con el fin de evitarle un dolor aún más grande al ver a su hijo en esas condiciones. Sin duda el amor de una madre es el amor más sincero y transparente, y no se puede comparar con ningún otro. Además, también es el más abnegado y sacrificado, y por este motivo, Pedro mientras vivió, hizo todo lo posible para darle a Doña Cuquita todo lo que estaba a su alcance, y así compensar todos los años de sacrificios ahora en su vejez, con el único fin de conseguir su felicidad, hasta el último día de su vida. La casa de Sierra Vista Un día llegó Ángel Infante a los estudios Tepeyac, en donde Pedro estaba filmando la película Ustedes los Ricos. Con él, también venían sus papás, Doña Cuquita y Don Delfino, que Pedro había mandado a recoger a Guadalajara. Pedro al verlos, le dio una gran alegría y les dijo que todos se fueran a la calle de Sierra Vista número 168, ahí cerquita, tan solo, a dos cuadras de donde se encontraban. Al llegar a la dirección acordada bajaron el equipaje de sus papás, se trataba de dos viejos belices de cartón, amarrados con unos mecates. Pedro se les quedó mirando con sorpresa y le pregunta a su hermano Ángel, que si ese era todo el equipaje de sus viejitos. Y cuando éste le contesta que sí, Pedro baja la mirada y se queda muy pensativo por unos segundos. Pero de pronto, su semblante cambió, y le pregunta a Doña Cuquita que si le gustaba la casa que tenía enfrente. A lo que ella responde que para qué se molestaba en pagarles una renta tan cara, haciéndole ver que ellos en cualquier departamento pequeño podrían estar bien. Pedro insiste diciéndole a su mamá que mirara bien la casa y le dijera con toda franqueza si le gustaba. Comparándola con aquella casa de Mazatlán en la que su madre cosía ropa ajena y su padre salía de vez en cuando para tocar en un humilde orquesta, a diferencia de esta residencia que estaba totalmente amueblada, que contaba con una gran cocina, dos televisores, dos refrigeradores y todos los lujos y comodidades. Doña Cuquita después de verla bien le contesta a Pedro que sí, que la casa era muy bonita. Con una emoción que no le cabía en el pecho, Pedro ya no aguantó más y le dice que la casa era de ellos, incluyendo todo lo que había ahí. Pedro mete su mano al bolsillo y pone en las manos de su mamá las facturas y las llaves del automóvil que estaba en la cochera. En ese momento la alegría y la emoción los invadió y todos terminaron abrazados y llorando. ¿Por qué no le gustaba beber alcohol? A pesar de que Pedro en las películas era el gran bebedor y son muy pocas en las que no aparezca al lado de una botella de tequila entre gritos y canciones. Sin embargo, este borracho cinematográfico en la vida real no tomaba ni una gota de licor, solo bebía refrescos y agua mineral. Por curioso que parezca este abstemio en la vida real, en el cine representaba también al más borracho consumado. Y a la vez que cuidaba de su salud, también cuidaba de su prestigio artístico. Como muchos ya saben, don Miguel Lara fue el maestro de charrería de Pedro Infante y desde que lo conoció, siempre tuvo la curiosidad por saber por qué Pedro nunca tomaba licor y en una ocasión sin rodeos se lo preguntó. Pedro le platicó que allá en Sinaloa en su juventud fue peluquero, carpintero y tuvo muchos oficios más para llevar dinero a su casa. Su papá era músico y tenía una pequeña orquesta que se llamaba La Rabia en la que Pedro era el cantante. Don Delfino y su orquesta eran contratados para amenizar alguna fiesta en donde entre canción y canción a su papá le daban de beber y luego ya entonado la seguía por su cuenta. Y en vez de llevar a su casa el poco dinero que ganaba donde Delfino se lo gastaba con sus amigos. A Pedro eso no le gustaba porque mientras su mamá tenía que sacrificarse cosiendo ropa ajena y a veces hasta se tenía que desvelar para terminar algún trabajo y así ganar un dinero extra para darles de comer a sus hijos. Pedro desde que era muy joven se dio cuenta de eso y siempre lo tuvo presente. Por ese motivo a él no le gustaba tomar ni una gota de licor. Pero en el cine qué tal, qué bien le salían los borrachos, ¿verdad? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!